Amigos, seguimos en el salón del cómic y el manga. Aquí en Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Se trata de un juego nuevo llamado Jagger. ¿Dónde venís vosotros? De aquí, la asociación de Jagger y los combats de Valladolid. Ah, pues muy bien. Y cuéntame un poco de qué va esto, por favor. Este es un deporte que consiste en una mezcla entre ruku y esgrima. En el que consiste, bueno, ahora mismo no están jugando porque serían dos equipos de cinco y al haber tanta gente, pues no se podría realizar. Así lo que hacemos es solamente lo que es el combate, es decir, lo que es el uso de las armas contra el resto de los equipos. Que te golpea en una zona válida, que es decir, la cabeza y las manos no valen. Ahí sería, continuaría ese combate normal. Te golpean en el resto, te tienes que bajar un tiempo hasta que el que te ha matado le mate a otro jugador. Entonces puedes levantarte. Aquí ganaría el jugador que mate a todo el equipo contrario. Es más de difícil, porque al haber tantos, conseguir que uno sobreviva sin que le mate por algún lado es complicado. Sí, 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 claro. Bueno, así mucha gente, a veces esto es violento, pero no tiene nada que ver, ¿no? Está todo ablandito, no pasa nada. Sí, sí, no hace daño. Algunos se lo preguntan, no hace nada. Sí, 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 por supuesto. Genial, o sea que sería una simulación en realidad, ¿no? Sí, esto sería como una especie de simulación de un combate. Entonces, básicamente, el deporte oficial consistiría en dos equipos, entre ellos, de cinco jugadores y habría una pelota en el centro del campo que se disputaría. Uno no llevaría armas, ese es que tendría que cogerla y marcarla en lo que se dice como en la base contra el que estaría en la otra punta del campo. Sí, sí. Ganaría el equipo que más puntos metiera. Ah. En ese caso, ahí en vez de, sería el que te ha matado hasta que no le mate a un televante, sería durante un pequeño intervalo que suena cada poco tiempo en el altavoz, cada un segundo y medio más o menos, que suena, y te tendría que contarte cinco de esas. Es una vez que te contarías esas cinco, levantarías y podías continuar. Sí, 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 pues muy bien. De ahí surgen muchas estrategias y de cómo avanza el juego. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Nada. Eres muy amable, ¿cómo te llamas? Eh, Miguel. Miguel, pues encantada. Miguel, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Interesante, amigos. Hola. ¿De qué vais disfrazadas? Capitán América. Tú, Capitán América, a ver, con tu escudito, estás genial. Gracias. Genial. ¿Y tú? De? De? De Spool. Ah, genial. Muy bien, a ver, a ver, perdona. Muy bien, genial. ¿Y tú? De Loki. Qué bueno. Genial, genial. Estáis las tres geniales, enhorabuena, eh. Que disfrutéis. Ya lo hago nada, vosotros. Perdona, hola, ¿de qué vas? De Pete, de King of the Stars. Muy bien, genial. Aquí estamos un poco. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, muy bueno. Gracias. Hola, perdona, ¿de qué vas? De Batman. Ah, muy bien. Genial. Se te encienden los ojos y todo. Sí, y la lanza también. Ah, y la lanza. Qué bueno. Genial, genial. Enhorabuena. Nada, a ti. Hasta luego. Hasta luego, a vosotros. Más camisetas. Ciudaderas, camisetas. Hola. ¿Mirando fotos o de qué? Que vendan todo. Hola. ¿De qué vas? De Ana, del Overwatch. Ah, muchas gracias. Estás genial. Gracias. Genial, gracias. Gracias. Hola. Perdona, ¿de qué vas? El director Kreni. Ah. De Rock One. Gracias. Gracias. De alguna manera, si queremos que esto siga adelante, hay que haber gente que hay que o pre-producto, ¿sabes? Pero bueno. Pero bueno. Ahora, el caso es un buen amigo. Es una mesa de firma de autores. Gracias. Es una mesa de firma, si no tenemos tiempo. Vamos a ver. Ah, mi avete. Ah, mi avete. Básicamente, en esta pocoins, si no pueden venir. ¡Eh, eh! Un día mismo cuando salió. Ah, mi tene. Ah, mi tene. Ah, mi tene. Ah, mi tene. Ay, cómo hay que hacer. Ah, mi tene. 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 Es impresionante con qué facilidad lo dibujan Y con qué precisión Y lo dejan perfecto Y más camisetas, más sudaderas Chapitas Parches para la ropa Tumbre boca Genial ¿De qué vas? Close Strive En la versión de la película Muchas gracias Genial Seguimos visitando los stands aquí en la feria del cómic y el manga Más peluches Figuras importadas de Japón Perdona, ¿de qué vas disfrazada? De Chocola de Nicopala Gracias Perdona, ¿de qué vas disfrazada? De Symetra De Symetra Gracias, te llamo Perdona, ¿de qué vas disfrazado? De Trafalgarlo Gracias Perdona, ¿de qué vas disfrazada? Goku no giro academia ¿De? Goku no giro academia Gracias Y el prisionero Harry Potter Azkaban Harry Potter Y la cámara secreta ¿De qué estás? ¿De qué vas tú? Yo voy de steampunk ¡Genial! Gracias Estás muy bien Seguimos viendo los stands de los cómics Los mangas Aquí vemos más llaveros Y más peluches de llavero Aquí vemos un montón de peluches Los tienen así protegidos con el plástico ¡Venga peluches y peluches! Y montones de peluches Impresionante, amigos Aquí vemos también póster Láminas Como prefiráis llamar ¡Venga peluches y pasos con el plástico! ¡Venga peluches! Tazas Tazas de desayuno Genial Geniales, amigos Colgantes Relojes De bolsillo Monederos Monederos y billeteros Y aquí vemos más muñequitos Muñequitos de los cómics Y el manga Esta vale 30 euros Son preciosas, amigos Son preciosas, amigos Son preciosas, amigos